Música Sobre el sábado rojo libre En la fuente se estremecieron y La noche se tardí que me quedó No se acuerda de un botán Un botón que toca ropa No quedarse dormido Y un gallardo que está escondido Chabullando en un sábado No se acuerda de un botón que toca ropa No se acuerda de un botón que toca ropa Ha vuelto la pipa del que un día se juega A la feria quince primaveras Hoy te das un puente Y lo han bautizado Por eso no hay que bailar Y a todo del lado No se acuerda de un botón que toca ropa No se acuerda de un botón que toca ropa No se acuerda de un botón que toca ropa Rúbol de roqueta, de chacán de fieca, los gozos del mar. A ver, la pica que un día se juega, cuando venía quince primaveras, hoy trajo un burrete y lo han bautizado. Por eso es que baila, hoy los gozos del lado.